Mis queridos peregrinos, ayer estuvimos en las pirámides de Giza y tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer encuentro con el grande Egipto. Esta civilización magnífica, maravillosa, que seguramente fue la más importante en su época. Y hoy, como pueden ver, estamos en el Nilo, estamos en Aswan. Aswan es la famosísima presa, de la cual vamos a hablar enseguida. Una presa decisiva para la geopolítica, la geoeconomía de África, del Oriente Medio y un poco también del mundo. Tiene que ver esta presa con la historia reciente del Egipto moderno. Quiero hacerles notar que los bordes del Nilo son rocosos. El Nilo ha sido excavado durante millones y millones de años por las aguas del Nilo que vienen por 10 países africanos. Vamos a hablar de esto también. Y pueden ver que en los bordes del Nilo nace una modestísima vegetación. En el avión venía yo grabando el Nilo y pudieron ver ahí como el Nilo es una modestísima línea verde en medio de un mar de roca y de arena. Quiero hablar con ustedes un poco sobre este Nilo porque es la vida de Egipto, es la vida de la antigüedad y es un poco la cuna de lo que vamos a hablar en estos días en esta grande introducción a nuestro tema del éxodo. El Nilo es el segundo río más grande del mundo y tiene 6.800 kilómetros aproximadamente. El primero es el Amazonas, el segundo es el Nilo y discurre de sur a norte y atraviesa 10 países. Nace en el Burundi y continúa por diversos países, Tanzania, Kenia, Sudán, etc. hasta llegar al Mediterráneo, atravesando todo el Egipto. En algunas partes obviamente nacen zonas forestales riquísimas, en llanuras, atraviesa lagos, los grandes lagos de África. Y así atraviesa luego el Egipto y forma una parte fértil de Egipto que en la antigüedad era el 1% del territorio. Es decir, el río Nilo y las veras, las orillas del Nilo en una distancia modestísima. Quizá en algunos lugares más, sabemos que el Nilo crecía en tiempos de lluvias, inundaba zonas cercanas al Nilo y dejaba esa especie de lodo de barro que se llama el limo. Y ese limo era particularmente fecundo porque era rico. Eran sedimentos barrosos de todo lo que arrastraba el Nilo en su camino. Tienen que pensar que la cuenca del Nilo, es decir, toda la zona que recoge las aguas del Nilo, son casi 4 millones de kilómetros cuadrados. 4 millones de kilómetros cuadrados que confluyen en este gran río como si fuera una arteria de vida y desembocan en el Mediterráneo. Sabemos que el final del Nilo es el delta del Nilo, que está más o menos entre la ciudad de Alejandría y el Cairo. Y ese delta del Nilo sí es una zona riquísima, muy fértil ahora y en la antigüedad. ¿Qué ha pasado con este Nilo en los tiempos recientes? Si el Nilo es este y antes se cultivaba, vamos a suponer, un kilómetro de cada lado, de modo espontáneo y natural, ahora con la electricidad, con los motores y las bombas, el Nilo puede ocupar, regar una zona un poquito más amplia, pero ya la vimos desde el avión y es un poquito más amplia. Nos decía nuestro guía que probablemente en este momento el cálculo de la zona fértil de Egipto sea del 5% del territorio, 5% del territorio, del 1 que era en la antigüedad al 5 que es en la antigüedad, en el tiempo actual. Imagínense ustedes que todo Egipto es un desierto, todo Egipto es un desierto y el Nilo es la única zona que tiene agua y que tiene fecundidad y fertilidad con este limo. Entonces, fuera de eso, todo es un desierto. Hay poquísimos oasis esparcidos un poco en todo el territorio, pero oasis de limitada, muy limitada extensión territorial. Nos decía nuestro guía que han descubierto recientemente un verdadero océano subterráneo y que el gobierno de Egipto tiene la intención de explotar esa agua y de crear un millón de hectáreas de cultivo para extender la riqueza y la agricultura de Egipto. Ojalá que se pueda hacer, ahora es más fácil con la energía solar, en la antigüedad hubiera sido absolutamente impensable. Pues bien, este Nilo y esta cultura de Egipto es la base de lo que vamos a empezar a ir contemplando en los próximos días con el tema de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto, las historias que ya vimos ayer de José, vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de la vocación de Moisés, vamos a hablar de las plagas de Egipto, de los faraones, de la Pascua judía y finalmente de la huida de Israel de Egipto. Esa huida que conocemos, la hemos escuchado muchas veces, pero que en estos próximos días vamos a recorrerla, vamos a hacer nuestro tour visitando, profundizando, conociendo esta historia bíblica maravillosa que es el camino de la libertad, de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, pasando por el monte Sinaí, la alianza, los mandamientos, la constitución, la organización del pueblo de Israel que fue obra de Dios a través de Moisés. Bien, este va a ser un poco nuestro recorrido. Ya les dije que nuestra carta, nuestro libro guía en estos días va a ser la Biblia, va a ser la historia sagrada, de modo muy especial, y los mapas y los diez mandamientos, la explicación del catecismo sobre los diez mandamientos. Vamos a ir haciendo de modo bastante libre, en paralelo, el Egipto que estamos recorriendo, la historia del Éxodo y también la explicación de la tercera parte del catecismo, que es la moral, la vida en Cristo, vivir en Cristo, conformar nuestra vida con Cristo y identificarnos con Él a través de su gracia, a través de los dones, de los sacramentos, etcétera, lo que hemos visto en otras peregrinaciones, pero también a través de nuestra colaboración personal y esa es la vida moral, la vida según los mandamientos de Dios, según las virtudes que Dios nuestro Señor nos pide y nos enseña en la Sagrada Escritura. Quiero completar un poco lo que estamos viendo y viviendo porque es interesantísimo y es muy, muy importante. Le voy a pedir a Pau que se pase por aquí para que veamos un poco la presa de Aswan en el fondo. Quiero que vean esta presa de Aswan. Esta presa tiene cuatro kilómetros de largo y tiene en su base un kilómetro de ancho. Es como una grande pirámide y en la parte alta donde estamos ahora sentados tiene 40 metros de ancho. Pasa una calle, una especie de calle, avenida, por donde llegan los vehículos y luego tiene una zona de parque que ahora vamos a atravesar para ver la otra zona. Tiene, es una presa hidroeléctrica, por lo tanto produce electricidad y es, Egipto es absolutamente autosuficiente en electricidad gracias a esta presa de Aswan e incluso vende electricidad a otros países vecinos. Esta presa tiene un vaso, es decir, crea una laguna de 500 kilómetros de largo, 500 kilómetros de largo y es parte de Egipto y llega, tiene una parte también dentro de Sudán, dentro de Sudán. Por lo que pueden ustedes imaginar es una presa amplísima, grandísima que le ha dado a Egipto, al Egipto moderno una grande riqueza. Tiene agua y tiene electricidad, tiene energía. Pero no solo, esta presa también ha servido para una serie de cuestiones naturales y estratégicas y políticas importantísimas. Por ejemplo, regulan las aguas de modo que ya no tiene Egipto esas inundaciones catastróficas que tenía en la antigüedad. Imagínense un río donde convergen cuatro millones de kilómetros cuadrados de agua, de lluvia potencial y todo llega y se acanala en un par de kilómetros de ancho como pueden ver aquí a mis espaldas. En otros tiempos era muy rico, era muy poderoso, pero también era destructor. Ni qué decirles de la importancia política de este lugar porque la historia de Aswan tiene que ver un poco con el nacimiento del Egipto moderno. Dos palabras solo por encuadrar esta presa y el Egipto moderno. Egipto era parte del imperio inglés, los ingleses salen de Egipto en el año 1552 y en el año 1553 el presidente Nasser piensa en hacer esta presa. Inicialmente tiene el apoyo de Estados Unidos, apoyo económico, apoyo tecnológico. por algún motivo Estados Unidos se retira de la ecuación y Egipto recurre a la Unión Soviética. La Unión Soviética le apoya y en el año 1970 se concluye perdón, en el año 1960 se inicia la grande construcción de esta obra de ingeniería y se concluye en el año 1970. no se me olvida porque es el año que yo nací 1960 y 1970 el México 70 el Mundial del 70. Tardó seis años en llenarse. Imagínense el caudal de agua que contiene esta presa la potencia para poder construir electricidad es inmensa. Les voy a decir una figura simple y rápida para que se hagan una idea. el río Nilo llena una piscina olímpica por segundo. Es decir, cada minuto llena 60 piscinas olímpicas en un minuto. Es un caudal enorme que obviamente varía mucho entre el periodo de lluvias y el periodo en que no hay lluvias. Pues bien, años 60 se comienza la construcción, años 70 se termina seis años tarda en llenarse el vaso de la presa y la producción a pleno capacidad de la electricidad de esta presa, de la potencia de esta presa. Con eso se regula el caudal, se regula que no haya inundaciones. también se hizo un canal que desvía el limo. Si el limo llegara a la presa en muchos años probablemente se ensolvaría la presa, desaparecería. Entonces, hicieron un canal que desvía el limo y una parte de agua y con eso Egipto ha aumentado enormemente su capacidad agrícola. Cuando hicieron la presa quedaron sepultadas o iban a quedar sepultadas numerosísimas ruinas arqueológicas de grande importancia y es por eso que la UNESCO hizo todo un programa internacional para salvar esos tesoros de la humanidad. Muchas de estas ruinas arqueológicas las regalaron por ejemplo en el Metropolitan Museum de Nueva York hay una pequeña pirámide rescatada de lo que hubiera sido cubierto por las aguas y quizá la obra más importante y más famosa fue la de Abu Simbel. Abu Simbel un templo precioso enorme gigante es una pequeña montaña que trasladaron completamente a la orilla de lo que iba a ser el lago y ahí está ahí se visita ahí se contempla ese lugar de Abu Simbel entonces el Nilo la presa las ruinas arqueológicas el valor sociopolítico y económico de esta presa de este lugar obviamente también es un punto muy vulnerable de Egipto porque en caso de una guerra o de una catástrofe esta presa podría destruir Egipto podría quedarse sin recursos en fin es un lugar delicado por eso está vigiladísimo aquí para entrar te checan te vigilan te controlan porque es un punto podría ser un punto vulnerable actualmente en Egipto y por mencionar algo del Egipto antiguo ustedes ya saben que la civilización de Egipto fue la más bella floreciente y rica de la antigüedad en parte debido al Nilo agricultura pesca ganadería transporte comercio navegación cantidad de actividades humanas que se realizaron en este lugar y que crearon y fomentaron la riqueza la belleza y la prosperidad del Egipto antiguo creo creo que el culmen la plenitud de esa civilización antigua fue precisamente en los tiempos en que vivieron aquí los israelitas es decir entre el siglo 15 16 y 12 antes de Cristo fue cuando Egipto llegó a su máximo máximo esplendor ya lo vimos en las pirámides ayer lo vamos a ir viendo en los próximos días como a ladera del río Nilo y en su riqueza se desarrolló la belleza y la importancia de Egipto solo por mencionar algunos datos Egipto era una potencia económica era una potencia militar llegaron en un tiempo a conquistar y a gobernar todo el medio oriente y una buena parte del mediterráneo Egipto conocía la astrología la astronomía que tiene que ver con las pirámides tiene que ver con la matemática que desarrollaron Egipto era una potencia en la ganadería en la agricultura lo sabemos por la hambruna de la que libró José a Egipto y a todo el mundo circunstante a través de los graneros gigantes que construyeron Egipto tenía alfabeto tenía el alfabeto jeroglífico tenía escritura tenía poesía tenía arte bellísima es una pena que no podamos visitar el museo del Cairo no nos va a dar tiempo y no nos dejarían grabar pero es una cosa maravillosa que vale la pena contemplar el tesoro de Tutankamón para mi punto modestísimo punto de vista es una de las obras artísticas más bellas de la humanidad y pensar que tiene miles de años y ahí en técnica en arte en diseño en materiales en tantísimos elementos la cultura egipcia había alcanzado ya unas alturas increíbles pues bien queridos amigos vamos a dejar en este momento nuestra vista del Nilo y vamos a atravesar al otro lado para ver la grande presa el vaso de la presa de Aswan y entender aún más su importancia estratégica y su importancia natural vamos para allá sé que voy buscando una salida que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección sé que esta vida es un camino para hallar la salvación mis queridos peregrinos aquí tenemos un mapa un poco pobre a decir verdad de la zona del medio oriente y aquí tenemos el delta del Nilo del que estábamos hablando y aquí tenemos una parte del Nilo aquí se ve la presa de Aswan que como les dije es parte de Egipto y parte de Sudán una pequeña parte en el Sudán como ven desde aquí esta presa ayuda y controla todo el agua de unas dos terceras partes del territorio cubierto por el Nilo vamos a familiarizarnos después con estas imágenes y estos mapas porque nos van a ayudar a entender más nuestras nuestras peregrinaciones estoy de pie a la mitad de la presa como les dije la parte alta es como una pirámide la base de la presa y luego 40 metros y aquí estamos en esos 40 metros abajo tiene casi un kilómetro de ancho y aquí está la calle estacionamiento jardines aquí vienen los turistas muchísimos turistas a visitarlo vamos a atravesar la calle y vamos a ver la presa de Aswan en el vaso en la zona del lago aquí pueden ver esta forma como piramidal nos decía nuestro guía en el camino que esta obra es 30 veces más grande 30 veces más grande más voluminosa que la pirámide más grande la pirámide donde estuvimos ayer que es una de las obras o la obra monumental más grande de la antigüedad y una de las más grandes del mundo entero aquí pueden contemplar como los alrededores del Nilo son en parte montañas montañas rocosas zona de arena desierto no vimos desde el avión una sola planta fuera de la vera del río Nilo es increíble pero pensar que aquí se extiende este lago por 500 kilómetros y así contiene aquí la potencia y la vida la fertilidad de todo el pueblo de Egipto pues bien quiero terminar esta grande introducción si me permiten mencionando un aspecto de la vida del Egipto antiguo que omití a propósito y la dejé para este momento y es la vida religiosa Egipto era un pueblo religiosísimo lo demuestran sus edificios y sus templos vamos a ir visitando estos días algunos templos de la antigüedad egipcia que son impresionantes y no tenían la revelación el pueblo egipcio así es que todo se organizó y todo se desarrolló en un plano bastante natural es decir lo que vivían lo que experimentaban lo que entendían de la naturaleza eso lo expresaban en su religiosidad en sus dioses y si no los tenían los inventaban obviamente en base a todo lo que Dios nuestro Señor nos ha dado haciéndonos a su imagen y semejanza pero no tenían la revelación divina y eso es lo que hacía la diferencia fundamental entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio eso lo vamos a ir viendo a través de nuestra peregrinación porque este contraste este choque religioso entre una cultura extremadamente religiosa pagana y una cultura extremadamente religiosa en la fundada en la revelación de Dios en la Biblia obviamente era un tema de conflicto era un tema de dificultades era un tema de diferencias y eso nos va a hacer resaltar la especificidad de la religión basada en la Biblia en la revelación en el don de la revelación y en las palabras de de Dios a través de sus profetas de los cuales Moisés es el más grande profeta reconocido de la antigüedad el más grande profeta y de algún modo una especie de anticipación de lo que iba a ser Jesucristo queridos peregrinos vamos a terminar aquí esta grande introducción y sencilla introducción a nuestro tema Egipto Río Nilo civilización egipcia y una presencia del pueblo de Israel que inicialmente fue muy modesta la familia de Jacob unas 70 y tantas personas que bajaron de Hebrón hasta hasta Egipto para salvarse del hambre y para encontrar a José y que después se fueron desarrollando hasta la salida de Egipto en que nos dice el éxodo que salieron 600 mil hombres sin contar mujeres y niños es decir siglos de presencia en Egipto de desarrollo un pueblo generoso trabajador muy sacrificado esclavo en muchas ocasiones explotado pero que creció y que se consolidó en torno a su fe en Dios y en torno a su patria y a sus familias y a las promesas en definitiva que habían recibido Abraham Isaac y Jacob así es que vamos después de esto a conectar ya con la historia bellísima de Moisés que Dios los bendiga vamos a seguir nuestro recorrido ahora desde Aswan hacia el Cairo y vamos a estar tres días en un crucero tratando de mostrarles la maravilla de este río de su vida de su historia y de sus riquezas muchas gracias vamos a ver en algunas imágenes la magnitud de esta grande obra de ingeniería y su importancia estratégica aquí está el inicio de las obras como ven es todo desierto montaña los medios que utilizaban eran bastante rudimentarios pero ya es una obra moderna importantísima vean la magnitud de las turbinas que se instalaron aquí turbinas si toda esta gente que son cientos de gente están aquí abajo y se ve la magnitud de las turbinas aquí tenemos los túneles que hicieron para la salida de las aguas hacia las turbinas y así podemos ir viendo un poco apreciando la esta obra maravillosa la presa de Azuan Azuan aquí hay fotografías de las obras ya más avanzadas podemos ver aquí las dimensiones la 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 magnitud una obra gigante que como les dije fue financiada inicialmente por los Estados Unidos hasta un cierto punto y después entró la Unión Soviética aquí tenemos un esquema que nos ayuda a entender un poquito la estructura como les dije es una estructura piramidal que tiene un kilómetro casi un kilómetro de ancho en la base 110 metros de altura y 40 en la parte más alta aquí está represada el agua entra por un túnel y aquí se distribuye en las turbinas para la producción del agua una breve idea queridos amigos para que nos hagamos cuenta nos demos cuenta de de que estamos hablando y de la importancia de este lugar mis queridos peregrinos estamos en el templo de la diosa Isis es una isla en el en el río Nilo solo por completar de lo que ya vimos antes la presa de Aswan había otra presa anterior mucho más pequeña realizada por el imperio británico en el año 1923 cuando esta presa se llenó era mucho más pequeña que la de Aswan cubrió mucho algunas ruinas entre ellas esta el templo de la diosa Osiris y el pueblo egipcio la trasladó todo este templo está trasladado y reconstruido a una isla diferente y un poco más elevada hemos llegado aquí hemos visto un poquito jeroglíficos hemos visto muchas representaciones egipcias maravillosas pero este templo en particular es un templo muy tardío es un templo del imperio greco romano estamos ya hablando del tercero segundo siglo antes de Cristo continúan con su arte un poco modificada un poco más expresiva siguen con sus jeroglíficos aquí se ve un detalle en los capiteles de las columnas que son todos diferentes los capiteles de las columnas nos enseñan claramente el periodo a que pertenece un templo en el Egipto antiguo y este templo pertenece al periodo greco romano quiero enseñarles con este folletito sencillísimo que me conseguí aquí a la entrada del templo una cosa importante del pueblo egipcio que ya mencionamos antes y es su religiosidad miren la cantidad de dioses que tenían los egipcios y cada uno de estos dioses tiene una función en la mitología egipcia uno tiene una cabeza de carnero el otro tiene una cabeza de cocodrilo unos tienen una corona que representa el Egipto alto y bajo los dos grandes reinos del egipcio antiguo otros tiene solo una corona que representa el Egipto alto y así podemos ver como el pueblo egipcio profundamente religioso creó como el pueblo griego y el pueblo romano una toda una mitología que reflejaba su culto idolátrico y adoraban dioses creados por ellos inventados por ellos y en ese contexto es importante también considerar que en el periodo de su máximo apogeo ya les dije que coincide con la presencia del pueblo hebreo en Egipto entre el siglo 16 y 12 13 antes de cristo al faraón se le consideraba también un dios imagínense pensar que el dios la autoridad máxima el poder supremo es un hombre además en el egipto antiguo esos hombres frecuentemente se casaban entre hermanos se casaban en sus propias familias debían tener seguramente complicaciones de tipo genético problemas morales o políticos heredados de una generación a otra y esos eran los dioses ¿cómo se sentiría nuestro pueblo hebreo monoteísta que creía en el dios de Abraham de Isaac y de Jacob en este mundo de un politeísmo muy fuerte y además de un politeísmo como les digo también en una dimensión social y política muy arbitraria y muy relativista muy naturalista este es queridos amigos el egipto antiguo y es la cultura en la que surge va a surgir el éxodo y con el éxodo se va a crear el pueblo de Israel con sus propias leyes con su propio culto con su propio sacerdocio con sus propios gobernantes y con su propia estructura vamos a ver un poco más de este templo y con esto culminamos este primer día de recorrido por el Nilo la cultura del Nilo y el Egipto antiguo vamos a ver algunas cosas y volvemos a nuestra base quisiera que notaran la magnificencia de estos templos pensemos en una cultura donde las posibilidades técnicas eran limitadísimas era todo esfuerzo humano carga humana movimiento humano animal tracción una cosa impresionante haber realizado templos de esta magnitud expresa por un lado la capacidad del pueblo egipcio la riqueza del pueblo egipcio la cultura del pueblo egipcio pero también su profunda profundísima religiosidad es y el Gracias por ver el video 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 Este cetro representa el poder, el mando La fuerza del que representa, del que gobierna, del que manda En el cristianismo es el báculo del obispo, del papa, del cardenal Y también en algunos países todavía hasta hoy hay un cetro de mando Un bastón de poder Pueden notar aquí estos como óvalos son los nombres No sé descifrarlos pero sé que son los nombres Y también este símbolo que tiene dos flores diversas El papiro y la flor del loto Representa a los dos reinos de Egipto Era el alto Nilo y el bajo Nilo Quiere decir que estos dioses gobernaban en los dos reinos de Egipto Así como en Israel también hubo un reino del norte y un reino del sur Que fueron separados y unificados Según la fuerza y el poder de los reyes También en Egipto hubo dos reinos Que en algunos momentos fueron unificados Y en otros momentos fueron separados Terminamos aquí el día de hoy Ha sido muy rico, muy intenso Espero que lo disfruten Y con esto nos vamos a preparar Para entrar ya mañana directamente En la historia de nuestro amigo Moisés Que Dios los bendiga Quiero señalarles un momentito La magnificencia de este templo Que vamos a ver en sus columnas En sus traves Y que después de que el imperio romano Se convierte al cristianismo Se convirtieron en templos cristianos Y podemos aquí ver el altar Con una cruz bizantina hermosísima Y también aquí probablemente el tabernáculo del tiempo Con una cruz bizantina Vamos a ver que en diversos lugares Había cruces Aquí tenemos una cruz En esta columna imponente Y tenemos también cruces aquí Como podemos ver En las dos puertas Las dos columnas de la puerta De la entrada del santuario Aquí tenemos inscripciones griegas Que ciertamente fueron muy posteriores Seguramente del imperio bizantino Por lo tanto imperio cristiano Estamos hablando del siglo III o IV Después de Cristo ¡Suscríbete al canal! Que voy buscando una salida Que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!